Como lo habíamos establecido de alguna manera en el proyecto de protocolo que se aprobó incluso el día 15 de diciembre por parte del Consejo Superior y que habíamos enviado como proyecto al COE central el 2 de diciembre, establecía estas actividades presenciales en circunstancias que sean debidamente justificadas. Fundamentalmente apuntan a dar solución a aquellas actividades que han quedado pendientes fundamentalmente en el año 2020, primero y segundo cuatrimestre. Pensemos que hay muchas actividades que además de la actividad teórica que ha sido fundamentalmente virtual en el año pasado, han quedado pendientes actividades concretamente prácticas, aquellas que requieren actividad de laboratorio, salidas a campo, algún viaje en particular. Bueno, son situaciones que para completar esa regularidad de materias los estudiantes necesitan completar la actividad presencial. De alguna manera este tema se había planificado desde el fin del año pasado, de hecho la aprobación de la resolución apuntaba a eso, a dar las condiciones. Bueno, se nos demoró un poco tener la notificación de la aprobación por parte del COE, si bien extraoficialmente teníamos una información de que estaba aprobado, pero no la teníamos concretamente en una notificación oficial. Y bueno, a partir del lunes de haber conseguido esa notificación, fue que comenzamos en primer lugar a oficializar de alguna manera la resolución o aquello que fue como un proyecto. Así que hoy tenemos en vigencia la resolución para enmarcar esas actividades que se consideren esenciales para completar fundamentalmente la actividad, que vuelvo a repetir, o son actividades prácticas o apuntan a aquellas actividades de evaluación que requieren presencialidad o que sean debidamente fundadas que requieren la presencialidad. Fundamentalmente a esto apunta. La presencialidad no es una presencialidad completa, no es una presencialidad como imaginamos previo a la situación de la pandemia, del inicio de la pandemia, todo lo contrario, es una situación acotada. En el marco justamente de los protocolos que están establecidos, también aprobados con sus procedimientos, convalidados por las paritarias locales también, tanto docente como no docente. Así que bueno, todo este trabajo fue parte de lo que se hizo fuertemente en los últimos meses del año pasado, y poder tener el protocolo aprobado para la asistencia de personal docente y no docente. Y después, como tenemos ahora la posibilidad de actividad académica con la presencia de estudiantes, creo que en el marco de los protocolos nos van a permitir adecuar cada una de las actividades e ir completando estos procesos que se estaban adeudando.